Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Si recordáis lo que dije en el anterior vídeo, dije que traería un partido predicción de Adrenalín. Y así es, hoy vamos a hacer el primer partido predicción de la colección de Adrenalín. En este caso, como habéis podido ver en el título, vamos a predecir el partido del Villarreal contra el FC Barcelona. El partido se va a jugar el 12 de febrero, domingo, a las 9 hora española. A las 9 de la noche, por supuesto. Y aquí tenemos 5 sobres para pronosticar el resultado de este partido. Así que ya sabéis, chavales, si queréis más predicciones como esta, apoyad mucho este vídeo con un gran like. Suscribiros para seguir aumentando esta gran familia, que últimamente no sé qué pasa, pero con los vídeos de Adrenalín estamos subiendo a muerte. Y muy importante también, si no os queréis perder ninguno de estos vídeos de predicciones, de productos de Adrenalín, Pocketbox Platinum, cualquier cosa de Adrenalín o de fútbol. Activar la campanita, muy importante, para que YouTube os notifique de todos los vídeos que suba y así no perderse ninguno. Así que sin más dilatación, vamos en la mesa, vamos a empezar a abrir estos 5 sobrecitos que van a pronosticar el resultado del partido de hoy. Así que nada, vamos en la mesa y vamos a empezar con la predicción. Vale, chavales, ya estamos preparados para empezar el partido de hoy. Vamos a empezar la predicción. Y como podéis ver, aquí tenemos los 5 sobres que nos servirán para predecir el resultado del partido Villarreal-Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, vamos a empezar a abrir el primer sobrecito. Un dato a comentar, sin ser mucho relevante, es que el FC Barcelona viene en esta jornada líder con 53 puntos, mientras que el Villarreal se sitúa en quinta posición con 31 puntos en Europa League. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar a abrir los sobrecitos y que gane el mejor. Así que vamos a empezar a predecir el resultado, vamos a empezar. Tenemos a Oscar Valentín del Rayo Vallecano. Take Kubo de la Real Sociedad. N-Siri del Sevilla. Ahí está. Continuamos con Omar Mascarell del Elche. Perfecto. Dos especiales. La primera es Moï Gómez de los Asuna. Y tenemos Supercrack de Sergi Darder del Español de Barcelona. Ahí está. Segundo sobrecito de aumento. No ha habido goles en estos... En este primer sobre. Que bueno, podríamos decir en estos primeros 15 o 30 minutos de la primera mitad, ¿no? Así que bueno, vamos a por el segundo sobre. Tenemos al Tiburón de Vallecas. Álvaro Negredo del Cádiz. Continuamos con Josef Aydou del Celta. Alex Collado del Elche. Primer gol del partido. Lo marca el conjunto local. Lo marca el comandante Morales del Villarreal. Ahí está. Se adelanta el conjunto Groguet. Ahí está con gol de Morales del Villarreal. Perfecto. Pues 1-0 va ganando el Villarreal. Continuamos. Tenemos a Energy de Luis Felipe del Betis. Ahí está. Y tenemos Supercrack de Joao Félix. Como ya sabéis, carta baja porque se ha ido cedido al Chelsea. Hasta final de temporada. Perfecto, pues ya ha habido movimiento en el marcador. Ha marcado el comandante Morales para el Villarreal. Por lo tanto, el Villarreal se avanza 1-0 ante el Barcelona en el marcador. Pero bueno, esto no ha acabado. A ver si hay más goles. Tenemos a Santi Comesaña del Rayo. Alex Moreno del Betis. Gol de Ferran Torres que lo empata para el conjunto azulgrana. Ahí está Ferran Torres, el exjugador del Valencia. Que marca para el FC Barcelona. Ahí está. 1-1. Y madre mía, se adelanta el FC Barcelona. Tirando de la épica del Madrid. Remontando. Ahí está Frenkie de Jong del FC Barcelona. Que bueno, podríamos decir que el Barcelona ha remontado el partido en 5 minutos. Porque ha sido una carta tras otra. Ahí está Frenkie de Jong del FC Barcelona. Giro radical en el partido. Iba perdiendo. Antes de abrir este sobre. El Barça iba perdiendo 1-0. Y va a terminar el sobre. Probablemente. Con victoria. Ahí está. Le ha dado la vuelta a la tortilla. Perfecto. Tenemos a Frenkie de Jong como el segundo goleador del Barça. Y tercero en total. Ahí está. De aumento. 1-2. Favorable al FC Barcelona. Tenemos la letra R. Primera letra que nos ha salido. Madre mía. Pensaba que venía una en cada sobre. Va a ser que no. Tenemos a Zanuzaj Energy del Sevilla. Y terminamos con Joselu Masterclass del Español. Perfecto. Pues. Bueno. Y hemos sobrepasado el ecuador de los sobres. Y de momento. La victoria. Es favorable. Para el líder de la Liga Santander. Para el FC Barcelona. Que ha remontado un resultado adverso. Así que a ver que tenemos por aquí. Bueno. Recordar que no sé si lo había dicho. Creo que no. Porque se me ha pasado. Pero en caso de que nos salga. Un escudo del Villarreal. O portero del Barça. También va a contar como un gol. Y también si nos sale una brillante. También va a contar uno. O sea. Todo lo que nos salga del Barça. Y del Villarreal. Va a contar uno. Como si sale. Pues el utilero del Barça. Va a contar un punto. Bueno. Un gol en este caso. Tenemos Alex Moreno. Del Betis. Madre mía. Doblete de Ferran Torres. Del FC Barcelona. Ahí está. Tercer gol del FC Barcelona. Ahí está. El Barça. Que va agrandando el marcador. Ahí está. Doblete de Ferran Torres. Ahí está. 1 a 3. De momento. Favorable al FC Barcelona. Vamos a ponerlo. Un poco más arriba. Para que se vea. Ahí está. Doblete de Ferran Torres. Perfecto. Lo dejamos por aquí. Tenemos a Reinildo. Del Atlético de Madrid. Joaquín del Betis. La letra N. Por aquí. Perfecto. Y tenemos a Luis Felipe. Del Real Betis Balompié. Y terminamos. Esta carta. Del penúltimo sobre. Con diamante. De Gabri Veiga. Del Real Club Celta de Vigo. Ok. Pues vamos. A por el último sobre. Y de aumento. El Barça. Tiene. Tiene. Según parece. Todas las papeletas. Para ganar. Este primer partido. Pronóstico. Barra. Predicción. No sé cómo llamarlo. En verdad. De nuestro canal. Así que bueno. Vamos a abrir este último sobre. La verdad que. El Villarreal. Lo tiene complicado. Incluso para. Para empatar. O sea. Bueno. Nunca se sabe. Porque en el. En el. Tercer sobre. Si. Tercer sobre. Nos han salido. Dos seguidas del Barça. Por lo tanto. Quién sabe. Quién sabe. O a lo mejor. Puede marcar otro gol el Barça. No se sabe esto. Tenemos a Isco. Del Sevilla. Nico. Del Valencia. Álvaro Aguado. Del Valladolid. Fernando. Del Sevilla. Tenemos un especial. Por lo que parece. Tenemos a. Palacios. De Leche. Como última carta. Normal. De este último sobre. Y la última carta. Se trata de. Kaique Fernández. Diamante. De la Unión Deportiva. Almería. Bueno. Chavales. Pues esto ha sido. El partido. La predicción. El pronóstico. De este partido. Villarreal. Barça. De la jornada 20. Según. Hemos. Dicho. Predecido. Nosotros. Creemos. Que el Barça. Se va a imponer. Al Villarreal. En el estadio. De la cerámica. Por 1 a 3. Y los goleadores. Pues primero. Va a marcar Morales. Para el Villarreal. Luego. Ferran Torres. Y Frenkie de Jong. Y Ferran Torres. También. Otro golito. Que contará. Como doblete. En el partido. En este partido. De la Liga Santander. Así que bueno. Espero que. A ver. A mí me gustaría. Que el partido. Quedara así. Porque sería épico. Que acertáramos. Una predicción. Pero bueno. Es muy complicado. Así que bueno chicos. Hasta aquí el vídeo. Vale. Espero que os haya. Gustado. Este formato. Nuevo. Que vamos a hacer. Ya me diréis. Que tal. Os ha parecido. Con un gran like. Si es así. Y nada. Obviamente. Pues seguiremos. Trayendo más. Más partidos. Así de. De predicción. Así que bueno. Una vez terminado. El partido de hoy. Vamos a despedir el vídeo. Bueno gente. Pues hasta aquí. El primer partido. Predicción del canal. Espero que os haya gustado. Según nuestra predicción. El Barça. Se va a imponer. Al Villarreal. Por 1 a 3. Y estos. Van a ser. Los goleadores. Doblete de Ferran Torres. Frenkie de Jong. Para el Barça. Y Morales. Para el gol del Villarreal. Lo dicho. A mí me gustaría que quedara así el resultado. Porque sería épico que acertáramos el pronóstico. Pero bueno. Lo importante es que si os ha gustado este vídeo. Dejéis un buen like. Os suscribís al canal. Y activéis la campanita. Y de ser así. Traeríamos obviamente. Otra predicción en el canal. Ya sería sobre la siguiente jornada. Así que lo dicho gente. Espero que os haya gustado este nuevo formato. Si queréis que haya pues más vídeos. Así de pronosticando partidos de la Liga Santander. Apoyarlo mucho. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente partido. No. 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 No.